Música Dale, vete con tu p***, déjate lo que quieras Taco, honey, yogurt, dante, con tal vez que vuelva, cualquier cosa es buena Ella no tiene carne, pero la trajo la amiga, báilame, pega y da a mi herrilla Como Raulito, tú ponle rodillas Ella no tiene carne, pero la trajo la amiga, báilame, pega y da a mi herrilla Como Raulito, tú ponle rodillas, la cosa es muy sencilla Pa' lo gato, pa' la gata, pam, pam El asiento de atrás, desenfunda y clica, pa' partirte como si tú fueras un kika Dale, vete con tu corillo que yo traigo el can Guárdate el rosario que si no trae mal fario Le meto sicario porque escucho el seco barrio A mí me adelantaba recto, ya ni me extraño La coloque de espaldas en el espejo del baño Quiere montarse encima de mí como en la Suzuki, ella abusa Tiene todo el cuerpo lleno de tatuajes como en la Yakuza Para qué inventar si tú prefieres venirte pa' los telelabán Van detrás de ti como uno peinte más Y pone mis temas en su historieta Instagram Pa' que vean que eres mía, me hace toto anatomía Te llevo a PR como Rocco, un roso, su, su Pa' que de loquito venga hasta la policía Ella no tiene carne pero la ataco la amiga Báilame, pega y da a mi hermilla Como Raulito, tú ponle rodillas La cosa es muy sencilla Pa' lo gato, crr, crr, pa' la gata, pam, pam El asiento de atrás, desenfunda y clica Pa' partirte como si tú fueras un kika Dale, vete con tu corillo que yo traigo el can Báilame, pega y da a mi hermilla Dejate lo que quieras Taco, honey, yoga, gante Contale que vuelva, cualquier cosa es buena Ella no tiene carne pero la ataco la amiga Báilame, pega y da a mi hermilla Como Raulito, tú ponle rodillas Ella no tiene carne pero la ataco la amiga Báilame, pega y da a mi hermilla Como Raulito, tú ponle rodillas La cosa es muy sencilla Pa' lo gato, crr, crr, pa' la gata, pam, pam El asiento de atrás, desenfunda y clica Pa' partirte como si tú fueras un kika Dale, vete con tu corillo que yo traigo el can Dejate lo que quieras Taco, honey, yoga, gante Contale que vuelva, cualquier cosa es buena Ella no tiene carne pero la ataco la amiga Báilame, pega y da a mi hermilla Como Raulito, tú ponle rodillas La cosa es muy sencilla Pa' lo gato, crr, crr, pa' la gata, pam, pam El asiento de atrás, desenfunda y clica Pa' partirte como si tú fueras un kika Dale, vete con tu corillo que yo traigo el clan No, 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 no Gracias.